Hola chiquillos, estamos en la clase 42, y el objetivo de esta actividad es aquí, Talk on the Phone, hablar por teléfono. Aquí vimos algunas oraciones que nosotros podemos decir tanto cuando llamamos por teléfono como cuando contestamos. Vimos especialmente en la última parte que dice aquí, Facebook, que dice make a call, cuando uno llama, y answer a call, que es lo que uno dice generalmente, o estos son como tips que uno puede decir cuando contesta el teléfono. Entonces aquí tuvimos que responder a estas preguntas. La primera es, ¿cuántos teléfonos tiene tu familia? ¿Preguntaron o no contaron cuántos teléfonos vayan su familia? Yo ya sé. La idea es que me lo digan en inglés, por ejemplo, my family have a free... Trini, me puedes... Chica, miren, silenciamos los micrófonos, ya porque no puedo escuchar muy bien. Trini, el que quiera contestarlo activa. Trini, ¿me puedes repetir lo que dijiste? Please? My... I have... I have my family three phones. Ya, ahí tiene y la oración correcta es my family have three phones. Ya, porque si dices I have y luego my family está diciendo yo tengo mi familia tiene, o tú tienes o tu familia tiene, pero no las dos juntas. Entonces my family have three phones. Ok, luego tenemos otra pregunta. Do you have a cell phone? Y esta pregunta ya era directamente hacia ustedes. Do you have a cell phone? Tienen ustedes teléfono, ¿no? Yes, I do. A cell phone. Yes, Antonio. Yes, I do. Yes, I do. Bien. Y si es no, no, I don't. Yes. Then we have the questions. Does your family have a phone in your house? ¿Que tienen un teléfono en la casa? Sí. ¿Y con un teléfono fijo? No, yo no tengo. Yes, I... Yes, yes. 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 Yes, aquí puede ser yes, we do. Porque esto es nosotros. Sí, sí tenemos. ¿Y cómo con lo que no tengo? No, we don't. No, we... Porque le preguntan por la familia. O sea, ustedes y más su familia. Entonces diría no, no tenemos o sí tenemos. Yes, we do o no, we don't. Profe. Dígame. Me da risa porque en mi casa tenemos el teléfono fijo, pero ni se usa porque todos como tenemos teléfono propio, ni se usa. Ya ni se usa el teléfono fijo. Muy poco. No. Ya, vamos a la actividad dos. Dice, listen to the conversations. What happens in each phone call? ¿Ok? En cada una de estas conversaciones ocurría una situación en especial. Entonces, las situaciones son. A. The person has the wrong number. ¿Cierto? La persona tiene el número equivocado. B. The person has a new number. La persona, ¿cierto? De la conversación tiene un número nuevo. Letter C. The person spells a long name. ¿Cierto? Aquí la persona deletrea su nombre. Y que es largo. Sí. Entonces, conversation number one. Voy a agobar mi lápiz. Conversation number one. ¿A cuál pertenece? A, B o C. ¿A qué situación corresponde? Simple. Letter C. Sí. Letter C. Letter C. Sí. Ahí está. Es letter C. Porque ahí la persona tuvo que deleterar, en este caso, su apellido. C-E-M-O-N-T-A-F. 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 C-E-M-O-N-T-A-S. C-E-M-O-N-T-A-F. C-E-M-O-N-T-A-F. Number two. La conversación dos. ¿A qué situación? ¿The person has the wrong number? ¿O the person has a new number? The person has the wrong number. La número es la A. ¿La A? ¿Rown number? Pero Agotín, Agotín, estoy al lado dos. No te aprecio porque voy a confundir al resto. ¿Ya? Number two is letter A. Yes, the person has the wrong number. ¿Cierto? De hecho, aquí, Félix le dice, ¿You have the wrong number? Y luego la conversación tres, obviamente, es cuando la persona tiene un número nuevo. ¿Cierto? Que el Juanito se compró un celular nuevo. ¿El Félix? Ahí está, Félix, exacto. Eso no estaba para nada difícil. Luego, teníamos la actividad número tres, que dice, Listen again and complete the conversations. Entonces, teníamos que escuchar muy atentamente e ir completando las conversaciones. Entonces, vamos hacia acá. ¿Cómo? ¿Cómo queda la número uno? Dice, Hello, hi, Félix. This is Mrs. Monta. ¿Quién es mi madre? Agotín. 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 Si no me responde. Si no me responde. ¿Qué? Dije, ¿puedo Agotín González? Es her mother. 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 Mamata. Mamata. Nene, nene. Hay una recepción de pronunciar en inglés. Es mamata. La mata. 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 Aquí está. Ya no lo puedo escribir más chiquitito. ¿O sí? Sí, te pede. ¿Parece? Sí, tiene una chiquitita. Y por qué cuando escribe no la puedo achicar con él. Oiga, profe. Oiga, profe. Es que no está en el PowerPoint. Es que no es PowerPoint. Exacto. Oiga, profe. Dígame. Oiga, profe. La de abajo me costó mucho resolverla. La parte de abajo. Sí, la dos. No, la uno. La uno de la dos. Ya lo vemos al estilo. Hasta que se están moviendo muchas historias. El Manuel Castillo, sí. Hay harto conectado el chiquitito. Ya, vamos entonces. Quedamos en... Número dos. Dice, ¿can you speak to your mother? She is here right now, dice Felino. Está aquí. Ok, dice Mrs. Samontas. ¿Qué dice ahora? Comic, ¿o no? Can't. 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 Sí. Oye, qué beso. Aquí. No me deja. Súbalo un poco. Robe, súbalo. Sí. Hi. Can. Can she call me, please? It's Emily Samontas. Can you spell... Number three. No, 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 no. No, no, no. Yo creo que el Marcelino. Yo creo que es Isidora y Piña. Después de tu Isidora, la número cuatro Isidora. Marcelino, number three. That. Can you spell that, please? Sí. Es más fácil, más rápido así. Ahí. ¿Cierto? Can you spell that, please? C-Z-E-M-O-N-T-A-S. Ok, this is Montas. Thanks, Felix. Bye. And then we have number two. ¿Cierto? En la casa de decir hello y Kelly le dice... Hi, are you at the movies? And Felix, ¿qué dice acá? No, sorry. No. Sorry, yes. ¿Qué dijo sorry? Sorry, yo. ¿Yo quién? Félix. ¿Félix lo dijo? Sí, sí. Lo dijo Félix. Pero de quién. Ustedes, ¿quién de ustedes? ¿La Trini? La probó yo. Ah, la Trini. Ah, ya que la cuatro era la Isidora. Pues Isidora es Piña. Isidora tiene la cinco. Number five. Prove yo. Dime, yes o no. My number. Isidora tiene la cinco. Yes o no. Y si tienes la cinco, yes. No, porque la Isidora quería decir la cuatro. Ahora la Isidora iba a decir la cinco. Entonces sigo. Dice, hi, are you at the movies? Sorry, I don't understand. What movie? Pregunta Félix. Está un poco perdido. Is this Josh? Pregunta Kili. A lo que Félix dice. No, it isn't. No es Josh. You have the wrong. Y ahora sí, Isidora. Number. Number. Yes, I have the wrong number. Prove, ¿puedo decir? ¿Cuándo es ahí, profe? ¿Puedo decir la seis? Oh, oh, I'm sorry. A lo que dice, oh, I'm sorry, bye. Pero me puede decir. Parece que están muy confundidos los dos porque parece que se equivocó de persona. ¿Puedo decir la seis, por favor? ¿Quién me dijo eso? Agustina. Agustina, vamos. Number six. Vamos al diálogo tres. Dice, Félix. Hello. Hi, Félix. This is Mark. Is Kyle there? No, he isn't. Can you give him, can you give him, perdón, my new cell phone number? Sure. Dice, it's 8300315. A lo que Félix comienza a repetir. 830, sorry, can. Y ahora sí. You, repeat. Can you, yes. Can you repeat that, please? Sí, gracias. Nada de que lo que puse. Can you. No, 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 no. Sí, cuesta mucho. Sí, cuesta mucho. Can you repeat that? 8300315. A lo que Félix dice, 8300315. Ok, thanks, bye. Thank you. Ahí está la respuesta. Está fácil, los audios no son difíciles, los de este texto. Son súper fáciles de comprender. Ya, y luego, sexto de la 4, la saltamos y nos dirigimos a la actividad número 5, que dice, Working first, read the situations below, act out the conversations. Aquí en el video, explicando la actividad, les dije que lo ideal era poder tratar de practicar estas conversaciones. Entonces, a ver, ¿qué hora es? Ya, no sé si alcanzamos. Sí. Lo que pasa es que acá nos plantean la situación. Por ejemplo, tenemos la conversación entre A y B. El estudiante A le pregunta al estudiante B por el papá. Y ahí el estudiante A, su nombre es Joe Honeycomb. Así se llama la persona A. ¿Honeycomb? Honeycomb. Honeycomb. Sí. Y la letra B, la letra B tiene que decir que el papá no está en la casa. ¿Ok? Y la persona B le tiene que pedir que, si puede deletrear su nombre. Eso tiene que decir que el papá no está en la casa. Entonces, ¿cómo puedo...? Padre. No, pues el nombre, deletrear el nombre. ¿Cómo se llama el papá? Yo, Honeycomb. Opa, ok. Honeycomb. Sí, ¿puedo? Honeycomb. Sí. Honeycomb. Entonces, a ver, lo quiero escuchar. ¿Cómo puedo...? Si la letra A, la letra A en el fondo es quien llama. ¿Ya? Entonces, cuando la persona A llama, ¿qué puede decir? Cuando la persona B contesta. Hola. Ya, hi o hello. ¿Qué más? Isis. Isis. Su nombre. What's your name? Aquí la respuesta puede ser... Varias. Puede decir... Hello. Is your father at home? O... My name is... No, Honeycomb. Is your father at home? Y aquí la persona B tiene que decir... No, he isn't. Y después le puede preguntar... Can you spell your name? ¿Y cuál es su número de teléfono? ¿Número de teléfono? Yo creo, ¿no? No, porque el número de teléfono está en la número 3. Ah, claro. Sí. Sí. No, aquí solamente la 1 nos pide deletrear. ¿Cómo pido...? O sea, ¿cómo pregunto...? ¿Cómo se deletrea tu nombre? ¿Cómo se deletrea? ¿Cómo se decía deletrear? Vamos al diálogo... Can you spell... Can you spell... Can you spell... Can you spell... Can you spell that, please? O... Can you spell your name, please? ¿Qué tal? ¿Puedes deletrea tu nombre? Is... Is... O... 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 N... Y... Y... Z... I... Y... N... B... Es un nombre largo, por eso se pide que lo deletre... Y, profesor, puede ser como... Can you spell your name... Perfecto. Sí, sí puede ser. Ah, ya. Sí. Ya. Entonces, Can you spell your name... Esa era la pregunta clave del diálogo número 1. Vamos al número 2. Dice... El estudiante B llama al estudiante A. Entonces, el estudiante B pregunta si el estudiante A está en el museo. ¿Ya? Y pregunta si es Ben. Entonces, está llamando y le quiere preguntar si está... Si está en el museo y aparte si está hablando con Ben. Y la persona A no entiende. Porque la persona dice el número equivocado. Entonces, ¿cómo pregunto si estás... Ya, yo llamo y pregunto. ¿Estás en el museo? ¿Cómo pregunto eso? Eso está en el diálogo, en la conversación número 2. ¿Cómo pregunto? Sí. Son luz de miedo. ¿Qué utility? Son luz. Son luz de miedo. Son luz de miedo. ¿Qué utility? ¿Estás en el museo? Sí, porque dice museo. No, no me acordaba... No sé cómo se decía museo por eso. Entonces, yo llamo y le pregunto. ¿Estás en el museo? y que dice la otra persona se supone que este es el número equivocado joe don univert no pero antes de eso antes de eso vamos dice antes de eso antes de eso qué digo yo si me llaman a mí me pregunta es vender digamos el ejemplo del diálogo número 2 le preguntan aquí a la persona a félix y que lo que dice félix sorry i don't understand eso no te entiendes le pregunto le preguntan a ben are you at the museum y qué es lo que dice ben you don't understand sorry i don't understand y qué le digo después de eso what museum ya puede ser what museum or you have the wrong number yo hubiese dicho say what claro what museum or what are you talking about o you have the wrong number como el ejemplo del diálogo número 2 ya y el diálogo número 3 el estudiante a nuevamente llama al estudiante b ok el estudiante a pregunta por sam pregunta por sam y el estudiante a se llama charlie y tú le quieres dar el número telefónico para dejarlo como recado y está ahí seven six five five four two one pero ben perdón pero ve no está en la casa entonces tú le quieres preguntar si te puede si quieres preguntar si te puede dar nuevamente el número telefónico que eso está en el diálogo número 3 entonces resumo el estudiante a llama al estudiante b y pregunta por sam el estudiante a se llama charlie y está preguntando por sam pero sam no está en la casa y quiere dejar su número telefónico como recado pero el b no entiende y le pregunta nuevamente entonces veamos como pregunta si ben perdón si sam está en la casa vamos al diálogo 3 no la persona que llama la persona que llama se llama charlie y quiere preguntar por sam pero estaría bien como sam it's here it's here sam como sam está aquí como afirmación como pregunta como pregunta como sam it's here no, antonia tiene que ser is sam here o there no here there is sam there a ver agustín a ver agustín como queda is sam here is sam yes exacto pero antes de preguntar por sam que es lo que tiene que hacer charlie charlie o charles como era charlie 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 primero charlie antes de preguntar por sam no he isn't it's 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 there sam agustín antes de eso vean el ejemplo ya hi cierto y luego charlie se tiene que presentar primero hi my name is charlie o this is charlie y ahí pregunta is sam there así entonces no he isn't no he isn't yes profe yo digo pobre pobre félix lo han llamado todo el día yo también digo pobre marclam lo han llamado todo el día digo feliz entonces aquí charlie le dice can you give him my new cell phone number de aquí lo da ahí está ya pero el problema es que esta persona no entendió entonces como le pregunta si puede repetir su número telefónico profe Vicente Vicente a ver sorry can you repeat that yes sorry can you repeat that perdón lo puedes repetir si se fijan estas estos tres diálogos podríamos haberlo escrito tal cual esto obviamente cambiando la información ya pero sigue la misma estructura sorry I understand pero eso lo vamos a reforzar en la clase completa ya y acá finalmente en esto en el Facebook tenemos como tip que podemos usar por ejemplo cuando hacemos una llamada ¿cierto? dice me puede dar con Vicente Díaz please can I speak to Vicente please can I please or is this Vicente es como decir hablo con Vicente is this Vicente perdón Vicente que te ocupé como ejemplo o preguntar is Vicente there está Vicente ahí is Vicente there or can he or she call me please can Vicente call me please can he call me please me puede llamar por favor o aquí tengo también como responder una llamada answer a call entonces dice can you spell that please ¿qué significaba esa pregunta? la primera can you spell that please ¿qué significaba eso? ¿me puedes decir quién eres por favor? ¿profe me puede repetir por favor? no profe ¿me puedes repetir por favor? ¿me lo puedes deletrear por favor? yes y luego dice sorry can you repeat that ¿qué significaba eso? no siento ¿puedes repetir tu número? no siento ¿puedes repetirlo por favor? exacto lo siento ¿puedes repetirlo por favor? acá no dice número sino que ¿puedes repetirlo por favor? bien luego tenemos sorry I don't understand no siento no no lo siento perdón no entiendo perdón no entiendo o lo siento que también está bien no entiendo I don't understand luego tenemos you have the wrong number número ¿tienes el el número equivocado tienes el número equivocado ¿cierto? y el más difícil bye o goodbye chao goodbye ¿cierto? la despedida goodbye manito como ya sabemos esta actividad la reforzamos la reforzamos en el workbook por lo tanto lo vamos a realizar el próximo miércoles que es la siguiente completa profe esta página la vamos a reforzar en la página 89 no recuerdo qué página es ¿el 89? sí porque abajo dice la página una refuerza con esto exacto entonces es la 89 Vicente tienes razón ya así ya iba a entre